El serrano ibérico no es otra nada más que serrano. Serrano tradicionalmente era el jamón que se curaba en la sierra, pero desde la aparición del jamón ibérico, antes eran todos serranos, ibéricos, de cerdo blanco y tal, desde la aparición del ibérico como categoría, serrano se refiere a aquel jamón que se hace con cerdos de capa blanca e ibérico con aquel jamón que se hace con cerdos ibéricos, nada más. Bueno, luego sí lo que tenéis aquí, una cuestión que sí es importante, os decía que por una parte tenemos la trazabilidad nuestra y por otra parte hay otra serie de formación que se va poniendo en el jamón. Por ejemplo, la semana en la cual se saló el jamón, esta semana se saló en la semana 10, ¿de acuerdo? 10 del 11. Luego, esto es el número de note que pertenece a la norma del ibérico. Luego, esto es el sello del matadero donde se sacrificó y luego esto es un dígito de control nuestro. Lo que pasa es que esto se va perdiendo, con el tiempo se va perdiendo primero porque las tintas, entre otras cosas, no son indelebles. Y luego otra cuestión, el moho va creciendo encima y se va comiendo la tinta. Entonces, lo más importante para mí es esto.